Como cada año, miles de peregrinos llegaron a la Basílica, emocionados por estar cerca de la Virgen Morena. En punto de las cero horas, como ya es costumbre, se escucharon las mañanitas al pie de la imagen de la Virgen. Minutos después, famosos engalanaron con sus cantos el festejo guadalupano. La misa que se ofreció fue escuchada por los peregrinos que continuaron arribando a la Basílica para escuchar la ceremonia. Los festejos continuarán a lo largo de este 12 de diciembre en México y en todo el mundo. Siga los detalles del festejo de la Virgen del Tepeyac a través de Univision Noticias.com.